Ahora nos encontramos en En el stand de Brumby Beauty Supply Vamos a conversar con Marcelo Camacho Por supuesto un stand innovador Con lo mejor en la tecnología Que podemos observar en cuento a corte Correcto Buenas noches a toda la audiencia Que nos está mirando ahora En una nueva presentación De Expo Belleza 2017 hemos regresado Con mucho más fuerza Que en anteriores versiones Ahora hemos traído más mobiliario Más equipamiento Siempre queriendo llegar a la altura De los profesionales de la belleza Esto mobiliario que estamos observando Tanto para que uno pueda sentarse Cómodamente para lavado de cabeza Para las uñas Tenemos todo Sí, eso es correcto Nosotros en realidad nuestra actividad Está enfocada en todo lo que es el mobiliario El equipamiento Las herramientas Y los accesorios Es tal el caso que podemos observar Tenemos los lavacabezas Varios modelos Sillones igual ¿No? Igual número Tenemos bastantes modelos a escoger Para maquillaje Para barbería Como hemos traído aquí Dos modelos que son barberos Y también las herramientas Que ahora estamos con mucha fuerza Hoy hicimos una presentación Ellos son los modelos Del trabajo realizado en Pasarela ¿No? Que amigos estilistas Realizaron Con el uso de nuestras herramientas Nuestras máquinas Y bueno Invitamos a todos Los peluqueros Profesionales de la belleza Que no han venido Que los invitamos A que nos visiten Que vengan a Epobelleza Aprovechen De ver las novedades Del momento Y que no se pierdan Los descuentos Que hemos traído Exclusivamente Para esta muestra ferial Hemos preparado Diferentes descuentos Diferentes paquetes Y precios especiales Bueno, realmente Como estamos pudiendo observar Marcelo Ellos se sientan Cómodamente Para realizarse Esos cortes de cabello Tan bonitos Que hemos observado Además utilizando Los mejores instrumentos Que aquí podemos Eso sí es correcto Pueden venir Visitarnos En estos dos días Que nos quedan Dos días Martes, miércoles Y de todas maneras Los descuentos Los vamos a mantener Pueden hacer reserva Pasen por la feria Visítennos Y vamos a tratar De atenderlo De la mejor manera De la mejor manera Y de todas maneras